comenzamos el día descubriendo otro de los secretos egipcios el papiro esta especie de papel o soporte de escritura elaborado a partir del siperus papirus una planta acuática muy común en el río nilo el proceso para su producción es muy interesante y en cada tienda que vende este arte te lo explican mucho cuidado a la hora de comprar estas obras de arte en la calle verás a muchos vender los supuestos papiros por precios que pueden estar entre 1 y 5 dólares son falsos los reales son bastante caros quizás el paisaje más plasmado en estas obras de arte es el juicio final nuestro anfitrión nos da una extensa explicación de cada elemento que lo compone seguimos nuestra ruta le dedicaremos la mayor parte del resto del día al barrio cars alzán más conocido como el barrio copto del cairo el barrio copto se encuentra en la llamada fortaleza de babilonia creada mucho antes del nacimiento de cristo aunque su construcción inicial data del siglo quinto y fue realizada en honor a san siro abu kir tras su reconstrucción en el siglo 11 no se consagró a santa bárbara y es una de las muestras más destacables de arquitectura antigua y religiosa en el cairo la iglesia fue diseñada en el estilo de una basílica romana en su interior las robustas columnas de mármol de capiteles de palma dividen la nave en dos partes realmente sientes una energía interesante en su interior caminando por las callejuelas del barrio copto llegamos a la gruta de dios según el nuevo testamento aquí vivió la familia de jesús en su exilio huyendo de la persecución de herodes la iglesia construida sobre la cueva y que ha sido objeto de varias reconstrucciones está dedicada a los santos mártires sergio y vaco soldados romanos cuyas reliquias se guardan aquí es interesante mediante una escalera que existe en su interior bajar al sótano y disfrutar de la gruta donde se presume vivió la sagrada familia seguimos descubriendo el barrio copto egipcio caminar sus callejuelas y disfrutar de cada capilla o iglesia es parte de la excursión estás caminando sobre siglos de historia esta es la iglesia de santa maría la iglesia cristiana más importante del cairo y por tanto la más visitada data del siglo cuarto aunque hay escritos que la podrían situar en el tercero seguimos nuestra ruta llegamos a la iglesia de san jorge la construcción que más llama la atención en el barrio copto una escalinata te lleva hasta la entrada de la iglesia donde hay un precioso relieve de san jorge sobre su caballo matando un dragón la iglesia y monasterio de san jorge es un complejo cristiano de la iglesia ortodoxa griega data del siglo décimo la estructura actual fue reconstruida tras el incendio de 1904 frente a ella una explorada un monasterio de mujeres y el cementerio cristiano de egipto todo un complejo dentro de este el barrio más antiguo del cairo día largo y de regreso a nuestro hotel debemos recuperar fuerzas mientras disfrutamos estas impresionantes vistas de la capital egipcia desde nuestra terraza cae la tarde y vamos a realizar nuestra última caminata cruzamos el puente que separa la isla de samalek del cairo y vamos rumbo a la plaza taril centro de las manifestaciones de la primavera árabe vamos a dejar este vídeo cruzando una de sus intersecciones sin editar para que pueda entenderse cómo es el tráfico aquí un verdadero caos con estas imágenes nos despedimos de egipto estamos ya en el aeropuerto son pasadas las 10 de la noche mañana amaneceremos en parís mi